Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Ana Severino y en el vídeo de hoy te estaré mostrando cómo realizar este hermoso ruedo imitando una de las técnicas de la Overlock. Lo estaremos haciendo en nuestra máquina de coser doméstica con la puntada de zig zag. Ya tengo en el canal un vídeo cómo hacer este ruedo con hilo de nylon en nuestra máquina Overlock. Hoy te estaré mostrando cómo realizar esta hermosa terminación que la podemos utilizar para trajes de fiestas, para accesorios que querramos hacer y para cualquier otra idea que tengas. Así que si eres nuevo en el canal, bienvenido, te invito a que te suscribas y vamos con el tutorial. Para realizar esta técnica vamos a seleccionar una puntada de zig zag pequeña y que no sea muy densa. Estaré en breve mostrando cómo luce la puntada. Vamos a utilizar este prensatelas para cordones finos. Ese es el nombre del prensatelas y estaré dejando el enlace a mi sitio web para que tengan diferentes enlaces de compra. Encontrarán este enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para esta técnica también estaremos utilizando hilo de nylon. Este es el hilo que se coloca en las cañas de pescar. Lo pueden conseguir en cualquier ferretería o tienda por departamentos. Estaré utilizando este grosor de 0.60 milímetros, pero también les servirá un nylon menos grueso. Este hilo de nylon lo que hará en nuestra técnica será darle volumen y que se formen grandes ondas en nuestra tela, en el borde de nuestra tela. Este ruedo o dobladillo es ideal para realizar en faldas circulares de chifón, organza u otro material liviano que sean ligeros. También es ideal como terminación para hacer flores y accesorios. Para hacer flores o para la muestra que estaré haciendo hoy, necesitamos cortar un pedazo de tela que quede al bies. Aquí yo doblé mi tela, doblé el orillo que es esa terminación que se ve en 90 grados. Entonces esa tela que me queda en diagonal es el bies de la tela. Algo que se da de manera natural cuando cortamos una falda circular. Voy a utilizar una aguja número 7511, una aguja universal y mi hilo de coser común, mi hilo de poliéster. Vamos a colocar de esta manera el hilo de nylon. Lo colocamos que pase por debajo del prensatelas y que pase por el canal del medio. Esta parte, por supuesto, se puede hacer ya cuando se tiene la práctica con el prensatelas montado en la máquina. Ahora voy a montar mi prensatelas, voy a pasar mi hilo de la aguja de esta manera por debajo del prensatelas hacia atrás. Ahí tengo mi hilo de nylon hacia atrás, mi hilo de la bobina y mi hilo de la aguja. Ahora voy a hacer una pequeña muestra en tela de fieltro para que ustedes vean cómo debe lucir la puntada de zigzag, para que vean el tamaño. Realicé esta técnica con la tensión de la máquina en el número 4, pero es posible que ustedes necesiten ajustarla un poco más. La puntada de zigzag no debe estar demasiado densa porque entonces la máquina no avanzaría. Por lo regular para esta puntada, que es parecida a la puntada de ojal, seleccionamos entre el 0 y el 1, pero más hacia el número 1. Entonces vamos a colocar nuestra tela de esta manera que la tela sobrepase un poquito el hilo de nylon. De esta manera la puntada de zigzag recogerá el borde de la tela sobre el hilo de nylon. Otra cosa que debemos hacer en esta técnica es ir estirando con la mano izquierda. Si ustedes ven la mano que tengo atrás, mi mano izquierda está haciéndole un poco de tensión a la tela porque esto obliga al bies, al sesgo, a abrirse, estirarse. Y eso lo que va a hacer es que se formen más ondas en nuestra tela. Cuando terminemos de coser el nylon, lo cortamos un poco más largo. O sea, dejamos el nylon un poco más largo que la tela porque ya luego vamos a mover el ruedo, lo vamos a ir halando para que no quede ninguna parte sin estirar bien. Aquí estoy estirando como mencioné. Esto es para que quede bien estirado, no quede ningún pliegue. Por eso la importancia de dejar el nylon un poquito más largo y cortarlo al final. Todos estos pequeños flequillos que están viendo, yo los voy a terminar pasándole este cautín en el borde. También podría ser con una pequeña vela, eso sí, con mucho cuidado para no dañar nuestro proyecto. Si no quieren hacer ninguna de las dos técnicas, entonces sería pasar una pequeña tijera. Esta herramienta se utiliza para soldar, pero resulta bastante útil en las manualidades. Se consigue en cualquier ferretería y su precio es relativamente económico. Así de bonita y bien terminada queda esta técnica que espero que haya sido de su agrado. Si desean ver el video de esta misma técnica, pero con la overlock, estaré también dejando el enlace en la descripción del video. Si te ha gustado este tutorial, te pido por favor que me regales un me gusta. De esta manera me apoyas y haces que YouTube recomiende mis videos a otras personas que posiblemente les sea de utilidad. Estaré también dejando el enlace en la descripción del video de esta misma técnica, pero realizado con la máquina overlock. Con la máquina overlock, por supuesto, no se necesita pasar el cautín. Espero que hayan disfrutado mucho. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.